Historias Historias de terror De aventuras, de suspense, de ciencia ficción Un programa escrito y dirigido por Juan José Plants Esta noche continúa Sí, esta noche Continúa lo que en nuestra anterior cita Les comenzamos a contar Una película Una historia La de Drácula El argumento del Drácula De Todd Browning Una obra maestra Del cine de terror Porque en este programa Historias Tratamos, pues eso Las más grandes historias En esta noche La noche de cuantos desean vivir Las más sorprendentes historias La continuación del argumento De una de las películas Míticas del cine de terror Una película que Elegimos como ejemplo Porque se trata De un extraordinario ejemplo Del cine sobre el temido conde Para así Recordarles Las películas Más significativas Que se han producido Basándose en la novela De Bram Stoker Tal como ustedes Nos han pedido Tal como muchos del club De nuestro club historias Nos han solicitado Ah, el conde El conde Drácula Uno de los personajes Más míticos De la literatura También debe mucho De su fama Al cine Al séptimo arte La novela De Bram Stoker Impresionó a los lectores Y las adaptaciones Teatrales de la misma Pero fue con el cine Con lo que se catapultó Su fama Hasta el presente Hay muchas películas Sobre el conde Y no sólo sobre él Sino también Sobre sus descendientes Porque en el cine Drácula Si tiene descendientes La extraña y romántica Condesa María Zalesca Su hija El conde Alucar Su hijo También el cine Ha tratado De otros vampiros O vampiras Relacionados con el conde Aunque También debemos decirlo En algunas ocasiones Únicamente Como reclamo publicitario Drácula es el título Y se acabó Drácula Pero su nombre Atrae Vende Por supuesto Hasta Orson Welles En la radio Hizo una adaptación De la novela De Bram Stoker Desde el Drácula De Todd Browning Pasando por los De Terence Fisher Freddy Francis Paul Morrissey John Bohan Hasta el de Francis Ford Coppola Son miles y miles De metros de celuloide Dedicados al vampiro Con mayor o menor fortuna Pero Eso sí Siempre ensangrentados Porque La sangre Es la vida Es vida Fascinadoramente Porque Ya sólo pronunciar El nombre del conde Fascina Lo saben muy bien Sus víctimas La tapa Empezó a ceder Saltaron los clavos Con un ruido rechinante Y la tapa de cajón Se rompió Las crestas De las montañas Casi ocultaban el sol Y las sombras Alargadas De todo el grupo Caían sobre la nieve Vi al conde Tendido en el ataúd Relleno de arena Una parte de la cual Se había esparcido Sobre su cuerpo Con la brusca caída Estaba Mortalmente pálido Como una figura De cera Y los ojos Refugían Con horrible Mirada vengativa Los ojos del conde Vieron el sol Que se ocultaba Y la mirada de odio Se tornó En mirada de triunfo Pero En ese mismo instante El gran cuchillo De Jonathan Harker Centeneó Al enter el aire Le cortó el cuello En tanto que El señor Morris Le clavaba El machete En el corazón Todo muy rápido Ante nuestros ojos Y casi En un instante El cuerpo Se redujo a polvo Y desapareció De la vista El castillo De Drácula Se recortaba Contra el cielo rojo Y la luz Del crepúsculo Destacaba Cada piedra De sus rotas Almenas Me alegrará Mientras viva El hecho De que En el momento De la disolución Final Hubiera en el rostro Del conde Una expresión De paz Como nunca Habría imaginado En semejante ser Pero en el cine El conde no tiene O casi nunca tiene Esa expresión feliz Tras morir Y siempre se espera Que vuelva Porque nadie se cree Que aunque le claven Una estaca En el corazón Le corten la cabeza Se desintegre Al sorprenderle Los rayos del sol Muera el vampiro Es El mal Y el mal No muere De ahí que Cada poco Haya Una nueva película Sobre Drácula Un mito así Es eterno Renfield En nuestra anterior cita Llega al castillo De Drácula En Transilvania Donde acaba Siendo víctima Del vampiro Pasando a ser Servidor suyo El conde A bordo del Vesta Una coleta Pese a una tempestad Llegará a Inglaterra Tras diezmar A toda la tripulación Siendo su vasallo El único superviviente Al ser descubierto Le toman por un demente Quedando en observación En el sanatorio De Dr. Seward Cerca de Londres Drácula Ya en esta ciudad Tras saciar Su apetito de sangre Con la de una joven Vendedora de flores Se presenta Muy elegantemente Vestido En un teatro Y la continuación Ya Para su horror Drácula llega A un teatro En unos carteles Se lee London Symphony Mezclándose con los que están En la entrada Hay una pareja Que parecen comentar Complacidos El porte de aquel desconocido Cuando pasa al lado De ellos Ya entrando en el teatro De amplio aforo A tope el patio De butacas Ocupando un palco Los que le interesan Al vampiro Que irá Tras la acomodadora Que le atiende Otra jovencita Incauta Aunque ésta se salvará Y no por méritos propios Es que el conde Le solicitará Otros servicios En el palco De izquierda a derecha Está Mina Jonathan Harker El doctor Seward Y la señorita Weston El vampiro Tras la acomodadora Sube la pequeña escalera Que conduce A los palcos De la derecha Del teatro Al finalizar La orquesta Las dos parejas Del palco Ya mencionadas Aplauden Complacidos Mientras Drácula Le dice A la acomodadora Ya claramente Hipnotizada Y después De dar el mensaje No recordarás Nada De lo que has dicho Drácula Para que no haya Ningún fallo Aún la deja Más fuera de combate Con una terrible mirada La chica Un tanto robótica Le obedece Y descorriendo Las cortinas Del palco Mientras el vampiro Cuelga sus espaldas Tranquilamente Capa Bastón Y sombrero Se dirige Al doctor Le llaman Por teléfono Gracias Le dice él Y a su pareja Disculpe Disculpe Querida Su hija Mina Hace un comentario Tanto cursi De señorita Bien Cosa Que no desagrada A su acompañante Papá Si llaman De casa Diles que adora La música De acuerdo Cariño Le dice su padre Que tampoco Desaprueba Tal banalidad Pero el vampiro Pasaba por allí Que casualidad Le gusta El cine Perdone Muy cortés Muy sonriente El doctor Le escucha No pude evitar Oír su nombre Tiene usted Un sanatorio En Bigby En efecto Si Soy el Conte Drácula Los otros Del palco Le miran Curiosos He alquilado La abadía De Carfax Creo que está Junto a sus Propiedades Si Eso es Me alegra Conocerle Le responde El doctor Seward Y como es Su vecino No le queda Otro remedio Que presentar A los que están Con él Le presento A mi hija Mina ¿Conde Drácula? Dice ella Con sonrisa De chica Que estudió En un buen Colegio Haciendo también Una cortés Inclinación El doctor Le presenta A su acompañante La señorita Weston Atractiva Joven Que sonriente Le pregunta Al conde ¿Cómo está? No le desagrada El desconocido Y finalmente Le presenta A Harker ¿Qué tal? Se limita A preguntar A Drácula También Con una Educada Sonrisa El doctor Les aclara Que Acaba de Instalarse En la abadía De Carfax Y a Mina Se le enciende El piloto ¿Por eso Veo luces Desde mi dormitorio? Sin duda Dice el doctor Que añade Dirigiéndose Al conde Discúlpeme Me llaman por teléfono Y se hacen Una reverencia No cabe duda Que hasta ahora Es una película Ejemplar En cuanto A los buenos Modales La abadía Es muy Atrayente Comenta Harker Un chico Guaperas Necesitará Reparaciones Haré pocos Arreglos Responde Drácula Y se explica Pero Mirando A la señorita Weston A la que ya Le ha puesto El ojo Y el colmillo Encima Me recuerda Las derruidas Almenas De mi castillo En Transilvania Ella En plan lírico La abadía Me recuerda A ese viejo poema Sobre bosque grandioso Fuera ruge el viento Eco de nuestras risas Aunque la muerte Estuvo allí Muy sentimental Comenta Harker Y hay risitas Pero ella Al poema Esta parte Es más bonita Alrededor Flores de muerto Para el próximo En morir Más que bonita Siniestra Nunca recuerdo El resto Lo cual Contenta A los demás Morir Está realmente Muerto Debe ser Glorioso Comenta Drácula ¿Por qué Conde Drácula? Le pregunta Mina En la flor De la vida Al hombre Pueden aguardarle Cosas peores Que la muerte Le responde Mientras se han ido Apagando las luces Del teatro Que empieza Otra parte Del concierto Pero que Cinematográficamente Se ha hecho Para subrayar Las palabras De Drácula Que se queda Mirando Intensamente A la señorita Weston Que debe tener Una sangre Muy sabrosa Y ella En su habitación Acompañada De Mina Recuerda Nostálgica Las palabras Del conde Con acompañamiento De música De cajita Me recuerda Me recuerda Lo cual No deja de ser Una prueba De lo mucho Que las conquista El conde Con un atractivo Especial Que también Lo reconoce Mina Supongo Supongo Transilvania Transilvania Mira Considera Que es El momento Oportuno Para irse Dejar Que su amiga Siga Fantaseando Ella sola Que corre El peligro De acabar También Como ella No soñando Con su príncipe Azul Y si con Aquel conde De Transilvania Que como vecino Va a ser Toda Una tentación Bien Condesa La dejo Con su conde Y su derruida Abadía Dice Levantándose Las dos ríen Como colegialas Buenas noches Lucy Buenas noches Y la señorita Weston Se queda Sola Un agente Al pasar Drácula A su lado Le comenta La niebla Está aclarando Señor Pero el vampiro Sigue A el que le importa Con tal de que sea De noche Como si hay luna Mejor Lucy Abre la ventana Parece Reconfortada Por un imposible Aire puro Que ya sabemos Como estaba Londres Por aquellos tiempos Drácula Envuelto En su capa La observa La chica Ingenuamente Sin saber Lo que le puede ocurrir Se quita Tentadoramente La bata Lo cual Provoca Una reacción Inmediata Del conde Aquella oportunidad No hay vampiro Que la desprecie Lucy Se acuesta Bien tapadita Queda Y coge Un libro Será A lector Pero Un murciélago Un vampiro Porque es grandón Y además Ya sospechamos De quien se trata Revolotea Ante su ventana Como Un febril amante Y Lucy Acaba reparando En el que Con las alas Algo de ruido Mete Centelleando Sus ojos Ella Hipnotizada Acaba cerrando Sus ojitos Tiernos Ya la tiene En el bote El vampiro No lo duda Entra en la habitación Y se transforma En el drácula Con sed de sangre Que se inclinará Sigilosamente Sobre ella De una belleza De cuentos De los hermanos Grimm Dispuesto Al mordisqueo Pero que En esta película Siempre se oculta Todos los chupetazos Hay que suponerlos Otra muerte Se oye decir En una sala De operaciones Con los bancos Llenos de alumnos Es Lucy La que yace Sobre la mesa Doctor Seward Cuando recibió La última transfusión Hace cuatro horas Una pérdida Normal de sangre Que no pudimos detener Y en el cuello Las mismas marcas De todas las víctimas Entrada del sanatorio Seward Pacientes y enfermeros Por el jardín Se oye un grito Uno de los pacientes Dice a su compañero De banco Alguien que lo debió Ir a visitar Tan cabra como él Él quiere moscas Otra vez moscas Y hasta llegar A ver a Renfield Empugna por algo Con un enfermero Le oímos suplicar No, no, no Por favor Martin, Martin Por favor Dámela ahora mismo Pero el enfermero Más bien con cara De asquillo Logra quitarle Lo que él Tanto guardaba Martin, no No tires mi araña Y el enfermero Claro La arroja Por la ventana Oh, Martin Murmura Renfield Desfallecido Y encima Bronca del enfermero ¿No te da vergüenza? ¿Ahora arañas? ¿No te bastaban Las moscas? ¿Moscas? ¿Moscas? Y hay altivez Y orgullo Y desprecio En Renfield ¿Qué insignificancia? ¿Quién quiere comer moscas? Tú, loco Le responde el enfermero Renfield Con expresión malévola Iluminado No Si puedo conseguir Arañas gordas Muy bien Haz lo que quieras Le dice Martin Despreocupándose Al fin y al cabo Su jornal No debe ser muy elevado Obliga A lo que obliga Pero no a estarse la vida Discutiendo con un loco Van Helsing Analizando sangre No le gusta lo que ve Le dice a los cuatro caballeros Que le acompañan Uno de ellos El doctor Seward Tras leer otro A indicación suya Unas cuantas características De los vampiros Caballeros Estamos tratando con El no muerto Nosferatu Pregunta un joven De bigotillo Si Nosferatu El no muerto El vampiro Los vampiros Atacan en el cuello Dejando dos pequeñas Mordeduras Tales palabras Asombran al doctor Seward A quien le dice Van Helsing Su paciente Renfield Cuya sangre Análice Está obsesionado Con devorar Seres vivos Para seguir viviendo El profesor Van Helsing La ciencia moderna No afecta Esas criaturas Los vampiros Son un mito Una superstición Y no sabe el doctor Que tiene a uno De vecino Puedo probarle Que la superstición De ayer Se ha convertido En hechos científicos Hoy en día Y la conversación Continúa En el despacho Del doctor Seward En su sanatorio Quien sigue Incrédulo Profesor Las ansias De Renfield Se centran En seres pequeños No en humanos Eso es lo que sabemos Dígame Si se escapara De su habitación ¿A dónde iría? Pero la llegada Del propio Renfield Acompañado Por el tal Martin Les interrumpe Bien El señor Renfield Parece haberse mejorado Desde esta mañana Le dice Amable Van Helsing Me siento Mucho mejor Responde Un Renfield Sonriente Agradable Pero el doctor Seward No las tiene Todas consigo Él sabe Cómo se comporta En sus pacientes Cambiando de actitud En un instante Van Helsing Tendiéndole la mano Le dice a Renfield Aquí estoy Para ayudarle Lo entiende ¿Verdad? Renfield Se la acepta Tras decir Claro Se lo agradezco Mucho Aunque no parece Tener mucha idea De que el profesor Estuviese allí Para tal cosa Van Helsing Observa Sin soltar Su mano Algo que extraña Al doctor Seward Y que encoleriza A Renfield Que la aparta De un manotazo Enfrentándose A Van Helsing Guarde sus sucias manos Tranquilo Renfield Le interrumpe El doctor Seward Y Renfield Suplicante Se dirige Se dirige a él Doctor Seward Sáqueme de aquí Envíeme lejos ¿Por qué desea irse? Le pregunta Van Helsing Mis gritos En la noche Pueden molestar A la señorita Mina En mis manos Sueños Profesor Van Helsing Y se le encara Malos sueños Y se sobrecogen Al oír El aullido De un lobo Ocultándose El sol De un ataú En algún sótano De la abadía Sale Drácula Impecable Como de costumbre Ni una arruga Mientras cabecea Parecía El aullido De un lobo Comenta Van Helsing Si pero No puede haber lobos Tan cerca de Londres Responde El doctor Seward Interviene Martin ¿Cree que hay lobos? Refiriéndose A Renfield Los oí aullar Anoche Sonríe divertido Creo Creo que le hablan Aulla Y les devuelve El aullido Está loco Pero lo que acaba De decir El loquero Es de gran interés Para el profesor Debería haberlo sabido Dice sacando Una cartera Del bolsillo derecho De su chaqueta Que abre despacio Sabemos por qué Hablan los lobos ¿Verdad señor Renfield? Y sabemos Cómo podemos Hacerles callar Acercándosele Le muestra Unas hierbas Que hacen Retroceder Espantado A Renfield Gritando Como un Poseso Con rabia A Van Helsing Sabe demasiado Para seguir vivo Pero el profesor Debe opinar Lo contrario Que si sigue vivo Es porque Sabe demasiado Sobre todo Acerca de vampiros Tranquilo Renfield Le aconseja El doctor Seward Que no sea Clara No le sacaremos Más de momento Comenta Van Helsing Y el doctor Le dice a Martin Que se lo lleve Vamos Viejo Comedor De moscas A quien Tiene sujeto Desde Lo de las hierbas Pero Renfield Desde la puerta Aún se vuelve Para decir Se lo advierto Doctor Seward Si no me saca De aquí Será el responsable De lo que le pase A la señorita Camina Muy bien Martin Dice el doctor Como si la cosa No fuera con él Vámonos Y Martin Se lleva Al pobre Renfield Que hierba Le excitó Tanto Mata lobos Crece En Europa Central Allí se emplea Para protegerse De los vampiros Le explica Van Helsing A Seward Guardando Los hierbajos En la cartera Reaccionó Violentamente Al verla Seward Vigile a Renfield De día Y de noche Especialmente De noche Renfield Desesperado Sollozando En su rostro Sollozando Sollozando Por favor Ya no le sirve Para nada Al conde Mina Mina Plácidamente Duerme En su lecho Está muy hermosa Murciélago En la ventana Ya nadie Ya nadie pone En duda De quien Se trata Mina Duerme Que te duerme No se entera De que un vampiro La ronda Drácula Ya como tal Ocultando el rostro Con su capa En el interior De la habitación En su rostro Se reflejan Claramente Sus intenciones Que piensa Que piensa Con su mar Acercándose Al lecho De Mina Garras Por delante Y ella Que no despierta Y el conde En un primer plano El más sobrecogedor De la película Se abalanza Sobre ella Para morderla Aunque Sin mostrar Sus dientes Pero con una cara Tan repulsiva Como para echar A correr De no estar Como Mina En brazos de Morfeo Y la pobre chica Mina Con un pañuelo Alrededor del cuello Conversa En el salón Con su amado Jonathan Harker Que hasta ahora No parece Enterarse de nada Estaba acostada Leyendo Cuando me adormecí Oí perros Aullando Dice Mientras bajan Por una escalera El doctor Seward Y el profesor Fangelsin Y tuve Una ilusión La habitación Se inundó De niebla Lo cual Pone en estado De alarma Al profesor Que hace un gesto Para que también Se detenga A escuchar El padre De la criatura La niebla Se espesó Cada vez más Y la vi entrar Como uno No por la ventana Sino por los intersticios De la puerta Siguió espesándose Hasta concentrarse Formando una especie De columna De nubes En la habitación En cuya parte superior Vi la luz De la lámpara De gas Que brillaba Como un ojo rojo En mi cabeza Todo empezó A girar Como giraba La columna De nubes Por la habitación Y en medio De todo Aparecieron Las palabras Bíblicas Una columna De nubes Por el día Y de fuego Por la noche Era una guía espiritual Lo que se me presentaba En sueños Pero la columna Estaba formada Tanto por los elementos Del día Como por los de la noche Ya que el fuego Estaba en el ojo rojo Que al pensarlo Adquirió una nueva Fascinación Para mí Hasta que a fuerza De mirar El fuego Se separó Y pareció Lanzar sus rayos Sobre mí Atravesando la niebla Como dos ojos rojos Mina Sigue contando A Harker Era muy espesa Apenas podía Ver la lámpara Suspendidos En la niebla Vi brillar Dos ojos rojos Y una cara lívida Salió de la bruma Dice Cada vez más angustiada Acabando por llevarse Las manos al rostro Como si se lo quisiera Proteger Se iba acercando Y acercando Sentí su aliento En mi cara Y entonces Sus labios Querida Solo fue un sueño Le dice Harker Mientras Fangelsin Se muestra Muy intrigado Harker Coge las manos A su amada A lo Romeo Dispuesto A defenderla De hasta Sus propios sueños Por la mañana Por la mañana estaba Muy débil Como si se me escapara La vida Dice Mientras se acerca Fangelsin Que ya olfatea A vampirismo Querida Olvida esos sueños Piensa en cosas alegres Insiste Harker Pero el profesor Es más práctico ¿Me permite? Le pide gentilmente A Harker Que se aparte De su amada Que le deje sitio El caso Parece grave Desde luego Profesor Responde Harker Que se retira Fangelsin Se sienta En una mesa baja Frente a ella Todo amabilidad Cariño Y dulzura Piénselo Mina ¿Hay algo Que pueda haber Provocado ese sueño? No Responde Mina Segura Mientras Harker Murmurante Le dice al padre De su novia Doctor Mina está Preocupada Y no quiere Contárnoslo Pero Seward Sigue sin aclararse Esa cara De sueño Y Fangelsin Se pone las gafas Dijo Que se acercaba Cada vez más Sus labios Le rozan ¿Dónde? Ella Asiente Pero Mina Llevándose la mano Al cuello Parece pretender Ocultar algo El profesor RTR Pero por lo suave ¿Tiene relación Con su cuello? No No pero Yo Él insiste Permítame Mina Nerviosa No Por favor No quiere Que Fangelsin Le quite El pañuelo Pero él Lo hace Y mira el cuello Lo sabía ¿Desde cuándo Tiene Esas señales? Le pregunta Asombrando a Harker Y al doctor Seward Que al fin Reacciona Y ambos Se abalanzan Sobre la muchacha Mina ¿Por qué nos ocultas? Le pregunta Su novio Pero Fangelsin Al mozo Le recomienda Que se calme ¿Desde cuándo Señorita Mina? Le pregunta Desde esta mañana Hay que tener en cuenta Que Mina No parece Una infeliz Más bien Se diría Que el mordisqueo No le sentó Nada mal ¿Qué pudo causarlas? Pregunta Harker Al profesor El conte Drácula Se oye Pero no es Una respuesta De Fangelsin Ha sido Una asistenta Anunciando Al conde Que hace Una ligera Inclinación Sonriente Agradable El tipo Pero Fangelsin Lo observa Receloso Drácula Aseguar Encantado De volver A verle Doctor La que parece Encantada Con la presencia De Drácula Es Mina Hoy Que acaba De llegar Sigue El conde Y se vuelve Hacia la muchacha Que le sonríe Tiernamente Drácula Al lado De la mordisqueada Se muestra Muy gentil Porque lo que Él dice Es lo contrario A lo que Los demás Opinan Señorita Lo interrumpen Lo interrumpe Todo Escusen Conde Drácula El profesor Fangelsin El profesor Hace una ligera Inclinación Y también Drácula Que sonríe Melifluamente Alagando los oídos Del profesor Fangelsin Un científico Eminente Conocido Ligera inclinación Trata de agradecer Las palabras Del conde Pero en el fondo Lo único que hace Es observarle Él sabe Lo que Los demás No saben El Nosferatu No muere Como la abeja Cuando clava El aguijón Una vez Es más fuerte Y al ser Más fuerte Posee Más poder Para hacer El mal Este vampiro Que está Entre nosotros Es Él solo Más fuerte Que veinte hombres Su astucia Es mayor Que la de un mortal Porque su astucia Ha crecido Con los siglos Posee La ayuda De la necromancia Que es Como su etimología Indica La adivinación De los muertos Y todos Los muertos A los que puede Acercarse Están a sus órdenes Es brutal Y más que brutal Es un demonio De crueldad Y el corazón De él No existe Puede Con limitaciones Aparecer a voluntad Donde y cuando Dese Y en cualquiera De las formas Que le son propias Puede Dentro de su campo Gobernar Los elementos La tormenta La niebla El trueno Puede dar órdenes A las cosas pequeñas A la rata Y el búho Al vampiro La polilla El zorro Y al lobo Puede crecer Y hacerse pequeño Y a veces Puede desaparecer Y hacerse irreconocible Una joya Tuve una pesadilla Y no puedo olvidarla Le dice Le dice mina A Drácula Casi en plan Cómplice Espero Que no le hayan Afectado Mis historias Algo Que sorprende A Jonathan Harker ¿Sus historias? Intenté entretener A su prometida Señor Harker Y le conté fantasías De mi lejano país Me lo imagino Responde Ceñudo Harker Malhumorado Y celoso Pero John Le ruega a ella Harker Coge un cigarrillo De una pitillera Pero ocurre Algo increíble En el espejo De la pitillera Solo se refleja Su prometida Cuando también Debería verse Al conde Comprendo La inquietud Del señor Harker Dice Drácula Y el padre De la muchacha Comenta Me temo Que esto es serio Querida El conde Drácula Sabrá disculparte Pero Van Helsing Repara en el espejo Sin importarle Las palabras Del doctor Seward Y el profesor En el espejo Ve reflejados A Mina Y a su padre Pero no al conde Deberías ir A tu habitación Le dice el padre A su hija Van Helsing Sorprendido Me encuentro muy bien Protesta ella Pero obedecerá A su padre Porque obedece Al vampiro Que le recomienda Debería hacer caso A su padre Otra vez El espejo Sin Drácula De acuerdo Dice ella Siendo observada Por Van Helsing En el espejo Y Mina Da las buenas noches A los presentes Retirándose Seguida De Drácula Lo cual No piensa Tolerar Harker Pero Van Helsing Lo detiene Que le indica El espejo ¿Puedo llamarla Para ver ¿Puedo llamarla? Para ver cómo se encuentra Le pregunta Drácula A su cautivada Mina Tanto Van Helsing Como Harker Solo la ven a ella Reflejada en el espejo Claro Gracias Se miran interrogantes Mina Se dispone A subir Unas escaleras El resto De los presentes Mira a Drácula Que se acaba Volviendo a ellos He venido En un mal momento Dice Drácula Pero Seguar Lo desaprueba Claro que no Su llegada Ha sido providencial Podría prestarnos Un gran servicio Añade Van Helsing Estaré encantado De ayudarles En lo que pueda Es la caballerosa Respuesta del conde Que se llega Al lado de Van Helsing Cigarrera en mano Hace tiempo Di casualmente Con un fenómeno Asombroso Comenta Van Helsing A quien escucha Drácula curioso Tan increíble Que dudé De mi juicio Mire Y abre La cigarrera El conde Cuando ve El espejo Retrocede Espantado Golpea violentamente Con un buen Manotazo Cuanto está Su mano Drácula Acaba Dominándose No cabe duda No cabe duda De que odia Al profesor Este Se mesa la barbilla Triunfante Le ha descubierto El vampiro Ya de nuevo Con todo su poder Sonríe cínicamente Y dice Disculpe Doctor Seward Tengo aversión A los espejos Van Helsing Se lo explicará Drácula Mira a Van Helsing Con furia Es la guerra El profesor Le reta Con la mirada Y el conde Se dirige Hacia la terraza Pero antes de irse Y conste Que no lo hace Por la puerta Que es lo normal Irónico Se muestra Con el profesor Para haber vivido Una sola vida Es muy sabio Van Helsing ¿Por qué diablos Hizo eso? Pregunta Harker Que comenta El doctor ¿Vio su mirada De animal salvaje? Seward A lo profesional ¿Un animal? Un loco Y Jonathan Harker Sale a la terraza Algo de que le extraña Que corre por el césped Parece un perro enorme ¿O un lobo? Le pregunta Van Helsing ¿Un lobo? Se confirmaron Mis sospechas Dice Van Helsing Sospechas In quiere ese war A mí El padre de Mina Me pone de los nervios Lleva toda la película Sin apenas enterarse De nada El aguante Que tiene Van Helsing A veces se transforman En lobos Pero generalmente En murciélagos ¿De quién habla? Le pregunta Harker Que es también De los que tarda En comprender De Drácula ¿Qué tiene que ver Drácula Con lobos y murciélagos? Drácula es Nuestro vampiro Pero nada Que no hay forma No se enteran Así que dice Seward Seguramente Profesor Este le interrumpe Ya era hora Los vampiros No se reflejan Por eso Rompió el espejo Jonathan Se muestra Incrédulo No quiero ser Descortés Sus palabras Son propias De uno De sus pacientes Eso es lo que dirían Los médicos ingleses Y la policía Los vampiros Se amparan En que no se cree En ellos Cierra Van Helsing Con la famosa frase De Pran Stoker Y puerta Porque puerta Que conduce Al jardín Es la que abre Mina Que no sale Precisamente A tomar el fresco Y es que Drácula La espera Mina Lo ve Y va hacia él Una corderita Drácula Espectacularmente Cuando hacen Un cuerpo a cuerpo La oculta Con su capa Mientras Harker Sigue con lo mismo Los vampiros Solo existen En las historias De fantasmas Paciencia La de Van Helsing Señor Harker Los vampiros Son seres humanos Que reviven Bebiendo sangre Deben beber sangre O mueren Su poder Acaba al amanecer Durante el día Descansan en la tierra Donde los enterraron El simpático De Seward La carza Si Drácula Fuera un vampiro Vendría Todas las noches De Transilvania Es imposible Habrá traído Tierra De su país Cajas de tierra Para descansar En ellas Y se oye La truculenta Risita De Renfield Ya tardaba en aparecer Otra vez el hombre O el no muerto Renfield ¿Qué está haciendo? Venga aquí Le dice Seward Y entra Renfield En el salón ¿Ha oído lo que decíamos? Le pregunta el doctor Sí Algo Lo suficiente Hágale caso Lo dice por Fangelsin Es su única esperanza Y a Harker La única esperanza de ella El joven Solo se sorprende Le rogué Que me sacaran de aquí Y no quiso Dice Renfield Mientras lo observa Detenidamente Fangelsin Ya es tarde Sucederá de nuevo Y tampoco Seward Sabe qué es lo que puede ocurrir Ni Harker ¿Qué sucederá? Llévesela de aquí Le pide Renfield Antes que Pero oye el gran nido De un murciélago Que aparece en la terraza Lo cual Le hace presa del pánico Implora No No amo No iba a decir nada No les conté nada Les soy fiel amo Se juega la inmortalidad vampírica Jonathan Harker Valiente En esta ocasión Espanta al murciélago ¿Y Drácula? Le pregunta Fangelsin A Renfield Que se cierra en banda ¿Drácula? Nunca había oído ese nombre Su alma morirá atormentada Si la mancha con sangre inocente Le advierte el profesor Mientras Seward pone cara de pasmo O de pasmado Drácula No perdónala Su poder es demasiado grande Su poder es demasiado grande para nosotros Desafía Renfield Se oye un grito Harker sale de nuevo a la terraza Por la que llega una asistenta Despavorida Es horrible Es horrible Dr. Seward La señorita Mina Todos salen corriendo Mientras la muchacha se estremece con la risita de Renfield Más loco que nunca Y también muy sediento La sirvienta Lo mira atónita Y se desmaya Renfield Reptante Se acerca a ella Tendida en el suelo Ya sabemos que Para darse el festín Harker Que menos Lleva a Mina en brazos Desmayada Gracias a Dios Está viva Dice su padre Con una monumental Flema inglesa Pero corre peligro Bajo su influencia Dice Van Helsing Eso es horrible Increíble Y entran en el sanatorio Siendo observados por Drácula Los muy cretinos Que estaba escondido Tres un árbol Finalizaremos En nuestra próxima cita con ustedes De contarles El Drácula De Bram Stoker Según Tobronin Una película Inquietante Misteriosa Y aterradora Ah Y le recuerdo que Que pronto Todos Ustedes Todos los del Club Historias Todos los que siguen Apasionadamente Este programa Contarán Con una sorpresa Sí Pronto ¿Han escuchado ustedes Dentro de la serie Historias? Continúa Continúa Este capítulo Ha sido interpretado Por Juan José Plans Y Roberto Cruz Ambientación musical José Luis Tuarte Efectos especiales Joaquín Núvedad Realización técnica Armando Molitero Y Adolfo Abarca Dirección Juan José Plans El Drácula Gracias.